Bienvenidos a este vídeo sobre técnica y táctica en el noble arte del engaño. Va a ir en tres capítulos. En este primer capítulo, para usar efectivamente una finta de tiro, primero tienes que ser una amenaza en tu tiro. Así que pásate por la lista de reproducción sobre tiro para ver qué puedes mejorar. Has hecho una finta que me la he comido con la cámara. Se ve en el vídeo como haces así y ya gofa. Hola Bollers, en el vídeo de hoy vamos a hablar de las fintas. Más concretamente de las fintas de tiro. ¿Qué es una finta de tiro? Bueno, desde mi punto de vista y desde mi reflexión, yo diría que hay dos razones por las que fintas un tiro. La primera es para provocar una reacción en la defensa. Un desequilibrio, una descolocación de la defensa, cualquier pequeño movimiento de la defensa, o grande, depende, que te permita generar una ventaja. Y la segunda razón por la que se realiza una finta de tiro es porque cancelas una acción. Es decir, a veces fintas para buscar una reacción, a veces vas a ejecutar una acción pero la tienes que cancelar y se convierte en una finta. Como parte de la metodología de aprendizaje de este vídeo, te invito a que enumeres en los comentarios los puntos que te han parecido más interesantes. Así, de esta manera, asimilar mucho mejor el aprendizaje. Recuerda que el conocimiento es poder, pero es un poder potencial. Solo cuando cojas estos conocimientos y los lleves a la cancha y te pongas a entrenar, tendrás el auténtico poder del shot fake. Cuando fintas el tiro. De acuerdo, si Jukme está defendiendo, vuestro defensor os da espacio, no tenéis que fintar ningún tiro. Tenéis espacio para tirar. Si no tenéis buen tiro, podéis pasar la bola, podéis echar el balón a la sola atacar en bote, o lo más inteligente es ir a entrenar el tiro, porque sin tiro no sois buenos jugadores ofensivos. De acuerdo. Siguiente opción, que Jukme esté muy pegado. Si Jukme está muy pegado, ¿para qué voy a fintar el tiro? Lo que tengo es ventaja en velocidad. De acuerdo. ¿Qué pasa si Jukme no me ofrece la penetración y no me ofrece el tiro? Que está en una buena distancia defensiva. Ahí es el momento de jugar con fintas. ¿Vale? Para fintar el tiro, hay varios elementos que son muy importantes y que se dan en casi todas las fintas. Uno es mirar al aro. Si no miras al aro, o si es una finta de pase no miras a quien tienes que pasar, va a perder mucha efectividad la finta. No digo que no pueda existir, pero va a perder mucha efectividad la finta. Entonces, en el momento que identifico que puedo jugar con fintas, la finta de tiro, colócate como muro. ¿Sí? ¿Vale? ¿Más atrás? Ok, yo te atacaría. Ahí. Una mano. Ahí. Ahí. Esa es una buena posición defensiva porque llega el balón con la mano y con los pies me da distancia. Con lo cual es una muy buena posición defensiva. Espero que para los unos para unos no se la aprenda mucho. ¿Vale? Entonces, yo quiero amenazar el tiro. Yo subo el balón, pero mantengo las dos rodillas flexionadas. Porque si yo subo el balón aquí y Juk cae a la finta, sube a puntear, para que yo bajo, él puede bajar. También en defensa. ¿Me entiendes? Sí. Sería, yo estoy aquí, yo subo, tú subes, yo bajo y hacemos espejo. No me vale para ganar ventaja. ¿Vale? La manera de ganar ventaja, siempre te doy como la costumbre. Sí, el check. La manera de ganar ventaja es pintar el tiro, hacer que él pierda la posición defensiva, pero yo no pierdo mi capacidad de ser explosivo. Para luego atacar. El aro. ¿Qué queremos con la finta? Mucha gente piensa que las fintas son para que el defensor salte. Pero no es exactamente así. Una finta de tiro sirve para acercar al defensor. Si salta, mucho mejor. Más ventaja. Pero si Juk... Nada, dame un poquito de distancia. Juk está ahí. Y Juk viene a defender porque pinto la tiro. Si yo voy a pintar el tiro y Juk viene en movimiento hacia mí, es decir, la finta es para que él se acerque. Porque lo quiero atacar. ¿De acuerdo? Hay distancia, ¿no? Juk vengo. Juk vengo a defender el tiro, pero yo no salto. Igualmente, Juk tiene ventaja si sabe leerlo porque yo vengo en un movimiento contrario. ¿Vale? Yo vengo... Yo vengo, yo vengo, yo vengo y como yo voy, él puede ir. Es decir, me atraigo la defensa para poder atacarla. ¿Vale? A veces es muy claro y se hace en varios metros. Otras veces es un microsegundo, es un milisegundo. ¿Vale? En el que yo hago así. Y viene... ¡Pum! Ahí. Y lo pillas a contrapié. Lo pillas en una posición que necesita una muy buena condición física, una muy buena condición atlética y de deceleración para poder defender ese movimiento si tú eres explosivo y usas bien la finta. Y usas bien el timing de la finta. Es decir, ¿en qué momento? Porque si finto y me quedo parado, el defensor salta, pero yo me quedo parado, yo pierdo mi ventaja. ¿Vale? Vale, entonces. Capítulo 1 sobre las fintas. Mantener la flexión. ¿Vale? No voy a decir que es la única manera de fintar. Hay ocasiones, Allen Eiberson se lo he visto hace mucho, otros jugadores, hay ocasiones que fintas aquí. Súper exagerado, es otra finta. Ya hablaremos de eso en otro capítulo del canal. ¿Vale? Entonces, posición de las piernas. No perder la capacidad de ser explosivo. ¿Cuándo hacerlo? Cuando no tienes tiro, cuando no tienes penetración. Cuando no está claro, la defensa está en una buena posición. ¿Y qué haces con la vista? Es decir, mira a Laro, porque yo, a un defensor que tira la pelota y no mira a Laro, no le defiendo el tiro. No le defiendo el tiro. Al principio del vídeo, os hemos dicho que hay dos maneras de fintar, o dos fintas. ¿Vale? Esto también ocurre muchas veces, y parece que hay que estar listo, hay que estar avispado y hay que estar con muy buena velocidad de reacción y entendimiento del juego. Que es cuando vas a tirar, pero la defensa te lee. Pero tú realmente vas a tirar, no estás haciendo la finta. Entonces, vas a tirar, pero en el último momento, como la defensa se anticipa al tiro, tú cancelas tu tiro para penetrar. Y esto es muy importante también y es muy entrenable también. Entonces, a super cámara lenta, yo voy a tirar, pero ahí ya me ha bloqueado el tiro, ya me ha defendido bien. Esto no es una finta, esto es la cancelación de un movimiento. Y ahora ya, ataco. Ataco a ganas. Este es solo el capítulo 1 sobre las fintas de tiro. He desarrollado una amplia propuesta formativa, disponible para jugadores, entrenadores y para clubs enteros. Cómo y de qué manera desarrollar la mentalidad, el tiro, entender el juego por conceptos o ser un maestro en el picanrol y el mano a mano. Entre mis contenidos favoritos está el desarrollo del talento colectivo a través del 3x3. Mi enfoque en el baloncesto es crítico, holístico y aplico todo lo que diariamente aprendo de neurociencia. Estoy abierto a participar en proyectos formativos de todo tipo, con clubs, iniciativas privadas o proyectos más sociales en el ámbito nacional o internacional. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Peace out, bowler. Te quiero, pero como al prójimo, no te emociones.